¡Suscríbete al canal! Muy bien. Elena, en medicina, nosotros tendemos, para abreviar palabras, a utilizar ciertas letras que nos dan como una mnemotecnia para acordarnos de ciertas enfermedades. Por supuesto, doctor. Por ejemplo, ahí tenemos la ITU. Infección del tracto urinario. EDA. Enfermedad diarreica aguda. Claro. GECA. Gastroenterocolitis aguda. Gastroenterocolitis aguda. Así es. Y vamos también a hablar del EPOC. EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Esta abarca varias enfermedades y se han generalizado en este diagnóstico conocido como EPOC. Vamos a hablar de eso, que es un tema sumamente interesante. Perfecto, doctor. Y antes de presentar a nuestra asistente, yo quiero hacer una pequeña reflexión. El EPOC en realidad muchas veces se condiciona por las personas fumadoras, por el cigarro. Por el uso del tabaco. Por el uso del tabaco. Exacto. Es probablemente la causa más frecuente. Y hoy en día estoy viendo muchos escolares y adolescentes con el cigarro en la mano, incluso saliendo del colegio. Ojo a los papitos, tenemos que estar muy alertas con esta situación. Total. Muy bien, doctor. ¿Y qué le parece si vamos a escoger por la ruleta a nuestra asistente? Perfecto, vamos a mirar. A ver, vemos. Nuestra ruleta el día de hoy invita a la persona sentada en el número 26. ¿Quién está en el número 26? ¡Hola! Bienvenida, muchísimas gracias. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Qué gusto. ¿Cuál es su nombre, por favor? Patricia. Patricia, a ver, Pati. ¿Había usted oído hablar del EPOC? Algo sí, que es algo de obstrucción, algo, pero no mucho. Permítame, pará. Estamos por acá. Sí. Bueno, está bien. La idea es que, por ejemplo, el enfisema, enfermedad enfisematosa del pulmón. Y esto es un EPOC. Ahora lo vamos a ir viendo poco a poco. Perfecto, yo me voy a buscar una solución. Gracias, Elena. Compáñame por acá, por favor. Vamos a hacer una miradita a esto. Nuestros pulmones son maravillosos. El pulmón recoge el oxígeno del aire en una inhalación. Mire usted. Estoy tomando oxígeno del aire. Inhala. Inhalo. Pero ese oxígeno lo que va a hacer es darle oxígeno a las células sanguíneas. A través del corazón, la sangre llega por esto azul, que es la vena cava superior e inferior. Llega al corazón. El corazón, del lado derecho del corazón, se contrae, pasa la sangre al pulmón. Ahí se oxigena, regresa oxigenada al corazón y el corazón vuelve a bombear y recién ahí va a todas las partes de nuestro cuerpo que necesitan el oxígeno. Una máquina realmente maravillosa. Para poder entender el funcionamiento del pulmón, tenemos una animación, señora, señor, que no se puede perder. Acompáñame a la pantalla, por favor. En el siguiente bloque. El smog. Eso tiene alergenos, metales pesados, polvo en el ambiente. Todo eso afecta nuestros pulmones. Aprenda todo sobre el EPOC. Muchas veces terminan sus días con oxígeno. Ya volvemos en Doctor TV. EPOC. En lugar de hacerse un intercambio gaseoso fluido, no está cambiando por destrucción de los alveolos, este gas bueno, por el gas que uno exhala. Solo aquí en Doctor TV. Señor director, adelante. Vamos a ver cómo es que funciona y cómo es que nosotros captamos el aire y se lo pasamos a los glóbulos rojos. Mira qué maravilla. La señora está respirando y estamos entrando por su tracto respiratorio, por su aparato respiratorio. Ya estamos a nivel pulmonar, donde se ve que hay areación. Miren los movimientos. Esto es importante porque en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el pulmón se endurece y no tiene esta ampliación. Pasa el vaso sanguíneo con ya azul, quiere decir sin oxígeno, y al pasar por el aire de los pulmones, comienza a volverse rojito de nuevo. Sangre oxigenada. Esta es la sangre necesaria para llevar a todas las partes de nuestro cuerpo que se van a nutrir con el oxígeno. ¿De acuerdo? Correcto. ¿Qué pasa cuando un pulmón no funciona bien? Acá lo tenemos. Adelante, por favor. Esto es lo que debería pasar normalmente. Cuando uno tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la mucosa ha achicado el calibre de los bronquios. Entra poco aire y se comienzan a destruir los alveolos, que es justo la zona donde se produce el intercambio gaseoso entre la sangre y el oxígeno. Se rompen los alveolos y se produce una respiración mucho más difícil, más lenta, porque hay un proceso de obstrucción de las partes finales de los bronquios. Esto lo produce el consumo de cigarrillos y otras sustancias que vamos a ver enseguida. Nos vamos ahora a ver una demostración. Pequeña, porque de eso se trata. A ver, a ver, a ver. Perfecto. Muchísimas gracias, Pati. Estamos acá. Cuando uno inhala, esto viene a ser el alveolo, vamos a decir así. Uno inhala y toma aire con oxígeno y comienzan a salir bolitas rojas. Efectivamente. Vamos a decir que salgan un poquito de bolitas rojas. Entonces, esto pasa por el vaso sanguíneo. En el vaso sanguíneo se produce esto, lo dejamos, cambiamos. Y cuando uno exhala, exhala CO2, bolitas azules. Entonces, vamos a regresar, CO2, vamos a exhalar y cerramos ahí. De acuerdo. ¿Qué sucede cuando uno tiene EPOC? Vamos a ponerte acá una vendita. A ver, no tengas miedo, por favor. Vamos a poner acá una venda. No debes ver nada. Entonces, con el EPOC lo que sucede es yo quiero sacar así bolitas rojas, pasarlas para hacer el intercambio gaseoso. Tenga acá, por favor. Ahí está. Ahora saca algunas bolitas azules, por favor. Ahí está. Unas. Eso. Trata de colocarlas, por favor. Así es. En lugar de hacerse un intercambio gaseoso fluido, lo que está pasando es que nuestro sistema no está cambiando por destrucción de los alveolos este gas bueno por el gas que uno exhala. ¿De acuerdo? Vamos a ir viendo en un tema cuáles son los síntomas del EPOC. Lo dejamos por acá. Pati, acompáñame, por favor. Vamos a mirar. Tos. Todo paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica o enfisema tiene tos. Fatiga. Como no ha llegado el oxígeno, nos cansamos. Se canta más rápido. Falta de aire. Sensación de falta de aire. Por eso las personas que tienen EPOC o enfisema, muchas veces terminan sus días con oxígeno. Porque no les alcanza el oxígeno que captan sus pulmones, por lo tanto tienen que ponerse su bigoterita para poder tener oxígeno suficiente y hacer este intercambio gaseoso. Silbidos al respirar y son mucho más propensos a infecciones porque tienen obstrucción bronquial. Tenemos causas que son varias, pero la principal... Por este lado, por favor. Me la vas pasando si te parece. Primero, primero, primero vamos a hacer esto. Los cigarros. De hecho, el cigarrillo es la primera causa de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Doctor, ¿tiene que ver el EPOC con el asma también, no? Sí, porque justamente el asma produce obstrucción bronquial, ¿no es cierto? Entonces, si uno tiene obstrucción bronquial crónicamente, puede llegar al EPOC. Contaminación, el smog. Eso tiene alergenos, partículas en suspensión, metales pesados, polvo en el ambiente. Todo eso afecta nuestros pulmones. Imagínese usted, por ejemplo, a un policía de tránsito en la avenida Abancay. Todo el día parado ahí, respirando el dióxido de carbono, respirando estas partículas en suspensión. Eso trae enfermedades pulmonares. Y esto me refiero también a los químicos. Esto viene a ser incluso enfermedades laborales, enfermedades que tienen que ver con el trabajo. Cocinas. ¿Por qué decimos cocinas? En la sierra de nuestro país se cocina a leña. Y con las puertas cerradas, ese humo constante por muchísimos años, señora, nos va a llenar los pulmones de humo, causando a la larga EPOC. ¿De acuerdo? Esto es lo que tenemos que evitar. Se considera también una enfermedad del trabajo. ¿De acuerdo? Para las personas que están sometidas a estos riesgos. Tenemos mesas de recomendación. Pero de lejos, señora, nuestra mesa de recomendación más importante es que si ante la fatiga uno debe acudir a un médico especialista, en este caso a un neumólogo. Nos vamos para allá, por favor. Por este ladito. Una mesita preventiva. Una mesita preventiva, sí, porque definitivamente con esto no vamos a curar un EPOC. Pero sí podemos ayudar a que estos tienen específico predilección por nuestro aparato respiratorio. Así es. La cebolla tiene quercetina. Que es un componente muy importante para proteger los pulmones y nos ayuda también a prevenir enfermedades respiratorias. Lo mismo que el ajo. El ajo también tiene un componente que se llama aliina. Y eso nos va a ayudar a protegernos de enfermedades respiratorias. Si la mezclamos con la miel, hacemos un jarabito de miel con ajo perfecto para prevenir. Ese es de mi mamá. Ese es de tu mamá también. Tenemos la vitamina C de los frutos cítricos de preferencia. Y además, ¿qué tenemos acá, Elenita? Té verde. Té verde. Claro, básicamente también es importantísimo el hecho de tomar agua. Y el té verde es la bebida más tomada en el mundo porque se toma en China donde hay un montón de gente. Y la verdad que nos ayuda a fluidificar esas secreciones porque el agua es el principal fluidificador de secreciones, lo que evita la obstrucción pulmonar. Además, así es, tiene antioxidantes. Eso también nos ayuda a prevenir el envejecimiento de las células de los pulmones. Imagínese usted. Ahí lo tiene. Esto es una mesita, no de soluciones, pero sí algo que nos puede ayudar a cuidar nuestros pulmones. Deje de fumar. No fume, que es la causa de emfisema y enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Nosotros seguimos con más aquí en Doctor TV. Gracias. 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 Gracias.